Desde la Jefatura de Tránsito Nacional se reconoce el incremento en el índice de muertes por accidentes en las vías, al menos en la última semana, y es que solamente entre el viernes y el domingo hubo al menos 10 muertos sobre las carreteras. Ocurrieron 847 accidentes de tránsito, resultaron 25 personas fallecidas y 51 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en 11 las personas fallecidas. Las víctimas, 11 peatones, 9 conductores y 5 pasajeros. Las causas, 7 en estado de embriedad y 6 en exceso de velocidad. Una de las muertes más dramáticas registradas este fin de semana fue el accidente que cobró la vida del motociclista Raúl Chévez de 27 años, cuando participaba de una carrera organizada por la alcaldía de Ciudad Sandino. Evite conducir a exceso de velocidad y el exceso de carga y de pasajeros. A los conductores, antes de iniciar el viaje, revise el estado técnico mecánico de sus vehículos, luces, frenos, dirección y antas. Al conductor y al pasajero de vehículo, usar siempre el cinturón de seguridad. Al conductor y acompañante de motocicleta, usar siempre el casco de protección y de preferencia chalecos reflectivos. Marcos Medina, Noticias 12.